Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro, se mojan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas, que palpan a las damas el trasero, que hacen en los baños agujeros, y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte, y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía, cuídate mucho Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos, los mido con para raza, los tengo bien escogidos hoy, lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo, y me abren su corazón como unas flores. Mis amigos son unos sueños imprevistos, que buscan sus piedras filosofales, rondando por sordidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando saben que yo espero. Si la rosa la muerte disimulan, que pa' ellos la amistad es lo primero. Mi santa madre me lo decía, cuídate mucho Ivancito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos, los mido con para raza, y los tengo bien escogidos hoy, lo mejor de cada casa.